¡Hola! ¡Costán! Mi nombre es Sebas Camacho y el día de hoy trago un videito medio sabrosito hoy vamos a ver las ventajas de ser hombre por encima de las mujeres, así que sentaditos y espero que los disfruten den mucho like, suscríbanse y empecemos la ventaja número uno que tenemos los hombres es que podemos hacer pipí donde se nos antoje, donde digamos aquí merengues, aquí merengues se hace La siguiente ventaja que tenemos los hombres de las mujeres es exacto, peinarse o arreglarse o cambiarse o como le quieran llamar, tenemos esa gran ventaja Listo Comer, exacto comer, nosotros tenemos una gran ventaja porque nos encanta comer sin importar de que podamos engordar sin que podamos estallar, tenemos esa gran ventaja sobre las mujeres, así que aprovechen y coman todo lo que puedan La siguiente ventaja es las compras esa cosa llevamos ventaja de aquí mil, mil, ocho mil millones, setecientos treinta y ocho trillones y todo lo que quieran pero de ventaja tenemos eso las compras me lo llevo ser fuerte sí porque se supone que los hombres son más fuertes que las mujeres así que necesitan menos ayuda yo creo que esa es la mayor ventaja que tenemos los hombres de las mujeres y es no tener periodo wow eso sí es una gran ventaja de ser hombre se los juro se los aseguro se los prometo y se los recontra archimega ultra juro que es una gran ventaja de los hombres la última ventaja que yo veo de los hombres contra las mujeres es el precio de corte de cabello no me dejarán mentir es casi más de la mitad o tres cuartos o casi todos como un ochenta por ciento de diferencia entre el precio del corte de cabello del hombre contra la mujer y hasta aquí el videoblog de hoy espero que te haya gustado que le des mucho 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 like te lo comparte que te suscribas y me dejes aquí en los comentarios cuál es tu parte favorita qué otras ventajas ves de los hombres contra las mujeres recuerden que subo video cada semana así que pónganle a la campanita para que se den cuenta cuando yo suba un video así que sean bienvenidos a mi canal y nos vemos en la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.